Qué pedazo de truco, qué pedazo de truco, además, con una historia súper bonita, además, y aparte te lo dice, te lo está contando un argentino, que el argentino a ti te dice cualquier cosa que te han bobado. A mí me dice el argentino, tú eres idiota, y digo, me gusta, dime más, insultame, 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 insultame. Que yo no soy argentino, boludo, que yo no soy argentino, boludo. Pero que lleva razón, que es verdad, que los argentinos son así como muy melosos hablando, está muy bien, pero yo, con que he alucinado de verdad, es con el ilusionista, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo hacen los trucos? Muy fácil, no es fácil. Ay, sí, muy fácil, pues tú me dirás. Lo hemos de un muerto por tu pantalla, que es muy grande, y le hemos visto cómo es el truco, y es nada más que la velocidad, la agilidad con que haces. ¡Toma! ¡Guau! ¡Ahí está, Brunri, Brunri! ¡Y ya! ¿Quién quiere hacer el truco ya? Venga, venga, arranca. Mira, somos tres amigos. Sí. Míralo. Manolo, Rocío y Carlos. Claro, ellos más gorditos, ¿por qué? Entra Manolo, entra a los ríos y Carlos se va para su casa. Sí. Pero, pero, como somos buenos amigos, siempre estamos los tres. ¡Anda, anda! ¡No te creo! ¡Qué barbaridad los tres! No, 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 pero ¿cómo lo veis esto? Esto no puede ser. ¿En serio? Pues, ¿no lo has visto? Que estábamos tú y yo y él se había ido y estaba otra vez. Pero, 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 esto tiene que tener truco o algo. No, 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 lo vamos a investigar ahora con jamones. ¿Con jamones? Nos llevamos uno y siempre hay a tres. Esa es una barbaridad. Ahora tenemos que hacer en cámara lenta para que veas lo que hemos hecho rápidamente. Que la magia, magia no existe. Esto es la velocidad que tiene mi amiga haciéndola. Mira, mira. Nos ponemos en cámara lenta, ¿no? Vale. Meto a Manolo. Hola. Meto a Rocío. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Te estamos convirtiendo en el de los Goonies. Hoy, Carlos, su casa. ¡Qué fuerte! Gracias a otra, Manolo. No entiendo nada. Una y dos, falta otra, para el truco. ¡Oh, qué rosa! ¡Qué rosa! ¡Qué rosa! No entiendo. ¿Qué hacen, Manolo? Somos buenos amigos, estamos aquí los tres. Pero, qué maravilla, qué maravilla, qué genialidad, chavales. Eso es lo que no percibe el ojo humano. Efectivamente. Se está convirtiendo en Carlos Jesús. Rocío, Rocío, mira las peticiones que seguro que después de esto la gente está pidiendo más trucos de nosotros. Bueno, bueno, voy a consultar. A ver, a ver. Pues mira, chavales. Míralo, ahí está. Nuestra siguiente petición nos viene por WhatsApp y lo tengo aquí. Ese es nuestro. No sé, esperaron, quedaron con los nervios. A ver, hola, Rocío. Hace la tira de año había un dúo maravilloso. Nosotros. No, pero que ya no lo veo por ninguna parte. Estamos aquí. Eso. Eran Paco Ortega e Isabel Montero. Isabel. Isabel, Isabel. Y tenían una canción que a mí me gustaba mucho. Se llamaba Entre la Hiedra. Sí. ¿Podrías ponérmela? Entre la Hiedra. A ver, chavales, Entre la Hiedra. Hace años que no suena. Tirad de memoria por si lo tenéis en un rinconcito del archivo. Sí, tú lo tenés entre la Hiedra. Yo siempre llevo una entre la Hiedra encima. Claro. Claro, tú lo haces la mañana. Esa aquí. Yo no se te olvide. Sí, está aquí, está aquí. Venga, pues para nuestra amiga, con todo nuestro cariño, Entre la Hiedra.